Hola, yo soy Lucas Fiovelli y hoy vamos a enseñar una receta muy sencilla de cómo usted hacer cappuccino. Con esta receta que yo voy a enseñar hoy para hacer cappuccino, usted puede dar sabor a su pastel, a su helado, también a su crema. Entonces es una receta muy versátil, ¿sí? Acá vamos a poner en multiprocesador 100 gramos de café soluble, 200 gramos de azúcar refinada, después yo voy a agregar 2 cucharadas de cacao, 1 cucharada de canela, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio y vamos a agregar por último 200 gramos de leche en polvo. Esta leche en polvo es una leche integral, ¿sí? Vamos a prender el multiprocesador y después que esté homogéneo todos los ingredientes vamos a sacar y vamos a tamizar. Después que yo tamicé, vamos a guardar acá un pote bien tapado. La durabilidad es más o menos unos 3 meses de este cappuccino, la durabilidad cerca de 3 meses. Para usted hacer el cappuccino, para el desayuno, por ejemplo, entonces yo puedo hacerlo con el agua o con la leche. Acá yo voy a calentar la leche, voy a poner en la taza y después voy a agregar acá el cappuccino. La cantidad es a su gusto, entonces puede poner más grande cantidad o menos grande cantidad. O sea, va a poner la cantidad que te guste, ¿sí? Esta receta es muy versátil. Usted, como yo hablé, puede hacer para dar sabor a su helado, a su pastel y también a su crema. Si usted quiere aprender la receta que yo hago de pasteles, de helado y también de cremas con este cappuccino, me deje un comentario acá abajo que yo quiero saber. Y si usted también no me sigue en las redes sociales, Instagram, Facebook y Repostería con Lucas Piubelli.